En los deportes amigos, tenemos el kickboxing. Este es un deporte de contacto en el cual se desarrollan habilidades y actitudes tanto físicas como mentales. Nuestro compañero Héctor Solís nos realizó una nota acerca de lo que es el kickboxing. Adelante con la nota. Gracias a mi padre que tanto he aprendido. Siempre ser humilde y nunca presumido. En el camino yo sé que he caído. Me levanté y la vida se dio un giro. Y como da vueltas la vida, gracias al de arriba. Hoy sigo pa' adelante y en lo mío ando pila. Gracias mi jefito, gracias mi jefita. Porque sin ustedes yo no sería el de ahorita. Empecé de mero abajo, desde bien chavalo. Y a los 15 años a mi jefe me robaron. Un rato me lo guardaron. Le cayeron los del CEA. Mi hijo sea fuerte, luego nos vemos afuera. Esas fueron sus palabras, difícil olvidarlas. Todos sus consejos pa' las buenas y las malas. Ahora está de nuevo afuera. Mi viejo marcó su tiempo, no sea güey te jefito. Sabe que yo me la fleto. Junto con mis carnales y más el mayor. Que cuando usted cayó abajo nunca nos dejó. Un chingo de recuerdos que yo tengo de progreso. No me olvido del barrio pero salí sobrepeso. Y gracias a mi padre que tanto he aprendido. Siempre ser humilde y nunca presumido. En el camino yo sé que he caído. Y me levanté y la vida se dio un giro.